¡Adiós! Ay, cuando se pierde el respeto Se sale de adentro la fuerza de amarnos Así comienza el disgusto del otro y del otro Y se pierde el amor Como animales salvajes peleando su presa para alimentarse Pero yo veo que nosotros somos tan distintos y no damos pa' hablar Al que me odia cuando tiene rabia Y me llama cuando está muy lejos Yo no sé si de adentro me canso Y ten cuidado porque yo te dejo Ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Y ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Ay, ella sabe que me duele y que no puede olvidarme a mí Ay, ella sabe que me duele y que no puede olvidarme Que me odia cuando tiene rabia Y me llama cuando está muy lejos Ay, yo no sé si de adentro me canso Y ten cuidado porque yo te dejo Ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Y ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Ay Toda le quito Y dice Vaya que sabroso Y te dejo El amor no es de costumbre pero no se alicia en pelear y pelear Si lo tienes como vicio buscas un pretexto para reconciliar Hasta llegar el momento que hablando me ofende y me mientas la vieja Para sacarme de costumbre y que no puede olvidarme a mí Para sacarme de quiso y hacer que responda con odio y rencor Que me odia cuando tiene rabia Y me llama cuando está muy lejos Ay, yo no sé si de adentro me canso Y ten cuidado porque yo te dejo Ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Y ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Ay, ella sabe que me duele y que no puede olvidarme a mí Ay, ella sabe que me duele y que no puede olvidarme Que me odia cuando tiene rabia Y me llama cuando está muy lejos Ay, yo no sé si de adentro me canso Y ten cuidado porque yo te dejo Ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Y ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Ay, que me odia cuando tiene rabia Y me llama cuando está muy lejos Yo no sé si de adentro me canso Y ten cuidado porque yo te dejo Ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Y ten cuidado porque yo me marcho y te dejo Y te dejo Que si te dejo Que si te dejo Me voy Muy buenas para todos nuestros amables televidentes de Parrandas y Gacetas Bienvenidos a lo mejor de la música Vallenata en vivo Nuevamente emitiendo nuestro programa desde Cancurúa International Club Y me encuentro con unos grandes invitados de la música Vallenata Que desde hace muchísimo tiempo Teníamos muchísimas ganas De tenerlo aquí en Parrandas y Gacetas Fawel Solano y Kiko Ramos Fawel, bienvenido a Parrandas y Gacetas Oh mi hermano, de verdad Muchas gracias a todos los televidentes de Parrandas y Gacetas Es un honor para nosotros estar aquí por primera vez Y haciendo este programa con usted Este programa que tiene tanta importancia en toda esta zona Kiko Ramos, bienvenido a Parrandas y Gacetas Lo mejor de la música Vallenata en vivo Bueno, un saludo a todos los televidentes Muy contento de poder compartir nuestra música con todos ellos Bueno, la visita principal de Fawel Solano Y de Kiko Ramos a Parrandas y Gacetas Que dentro de pocos días Estarán realizando el lanzamiento de su nueva producción discográfica Pero antes de eso Vamos a hacer un pequeño recorderiz Sobre su vida musical y artística ¿Quién es Fawel Solano? ¿Y cómo se inició en esto de la música Vallenata? Bueno, sí, para los que no me conocen Pues mi nombre es Fawel Solano Ya tengo varios años de estar incursionando con la música Vallenata Con mi compadre Kiko y con mi organización musical Venimos desde el 2009 Hicimos nuestro primer compacto titulado La Conquista Luego hacemos nuestra segunda producción Que se tituló Fuera de Serie Estas dos producciones fueron bajo la dirección musical del maestro Eric Escobar Luego hacemos nuestro tercer trabajo titulado Seguimos Triunfando También fue una producción que tuvo muy buena aceptación Por los amantes de la música Vallenata Y ahora ya preparamos nuestro cuarto compacto titulado En Otra Dimensión Este viene bajo la dirección musical del maestro Rolando Ochoa Bueno, más adelante vamos a seguir comentando un poco más Sobre esta magnífica producción discográfica Ahora sí, conozcamos también entonces un poco sobre la vida musical también de Kiko Ramos Bueno, mi nombre es Francisco Kiko Ramos de Urumita, Guajira Ganador de muchos festivales a nivel nacional Como el Festival Francisco el Hombre Festival de Barranca Bermeja Festival Cuna de Acordeones Y muchos festivales Este... Mi padre es acordeonero Vengo de la Iñate de los Ramos Y enamorado de Vallenato Y hago pareja con mi compadre Fawel Desde el año 2005 Pero comenzamos a grabar en el año 2009 Yo tuve la oportunidad una vez de viajar a San Juan Y vi una presentación de Fawel Y es una locura La gente como lo quiere en Aguajira Son apetecidos Y a la gente le gusta mucho su música Claro hermano, sí, hemos gozado con el apoyo de la gente de Aguajira Ha sido pues nuestra mayor zona de influencia Donde hemos venido escalando poco a poco Y de verdad que ayer es una locura Cada vez que nos presentamos Eso es un derroche de emoción Paquilla full entonces Rentable hacer un baile con Fawel y con Kiko Claro que sí compadre ¿Qué otra canción vamos a entregar a nuestros televidentes de Parrandas y Gacetas Para que vayamos de pronto conociendo un poco sobre la vida musical De esta magnífica organización musical de Fawel y de Kiko Ramos Claro, otra de las canciones que conocen mucho Que ha sonado bastante del maestro Fabián Corrales El chancecito Con mucho cariño para ustedes Dice así Ay, ya me decidí y voy a declararte mi intención Ahora si te voy a cesar los perros como debe ser Porque yo no me adoro esta caña no de valor El que tenga que prestar por tu amor A ese le toca perder Si llegó el momento de que te das que el tuyo soy yo Yo no lo contato para pero para enamorar Y ahora que ya sabes que te quiero te pido el favor Que si soy quien me gusta no me diga yo no me hagas esperar Ay, pa' ver si me doy yo de tu alma Pa' ver si me robo tu cariño Y nada más te voy a pedir que algún día me deje dar unos besitos Ay, yo si te quito la mala crianza Yo te pongo a pisar suavecito La muchachecito que te ama Y me muero por estar contigo Ay, dame, dame, dame La muchachecito Ay, dame, dame, dame La muchachecito Pa' que te des cuenta que tú eres mi traga Ay, dame, dame, dame La muchachecito Pa' que te des cuenta que tú eres mi traga Oh, dale, Kiko A barranas y casetas Pa' que te des cuenta que tú eres mi traga Ay, que sé que tengas esos gavilantes que quieren tu amor Que no te matines más cerca El roca es porro no dejar Te voy a llevar de ser ganada la mejor canción Te voy a dedicar la consentida Me tradujo el corazón Dándome el gato en el agua que se romperá Ay, yo sé que se está llegando el día y te besaré Tengo yo a meter la camiseta por tu conquistar Y aunque no soy mi buena esperando A ti te voy a esperar Ay, pa' ver si me doyó de tu alma Pa' ver si me robó tu cariño Y nada más te voy a pedir que algún día me déjara unos besitos Ay, yo si te quito una mala crianza Yo te pongo a pisar suavecito Dame un chacecito que me amas Y me muero por estar contigo Ay, dame, dame, dame Dame un chacecito Ay, dame, dame, dame Dame un chacecito Pa' que te descuene que tú eres mi traga Ay, dame, dame, dame Dame un chacecito Ay, dame, dame, dame Dame un chacecito Pa' que te descuene que tú eres mi traga Ay, dame, dame, dame Dame un chacecito Pa' que yo te cuente que tú eres mi traiga Muchas gracias Para nosotros también es un honor estar aquí De verdad que hacer un lanzamiento aquí en Bayudupar Aquí en esta discoteca sería maravilloso ¿Y qué tal si de pronto ya empezamos a tocar el tema de Otra Dimensión? ¿Otra Dimensión por qué? Trata como algo espacial En Otra Dimensión así se titula nuestra producción Y de verdad que esta producción viene en Otra Dimensión Algo diferente, rompimos el esquema Conservando nuestra música vallenata, las raíces Pero sé que les va a gustar a todos Así como el título lo dice Así viene esa producción musical ¿Qué tal si de pronto recordamos un poco de los compositores Que estarán en esta nueva producción discográfica? Bueno estará el maestro Rolando Ochoa Sergio Luis Rodríguez El Cabe Solano, el Tato Fragoso Richard Daza ¿Vienen buenos compositores? John Mindio Oiga está bien Una plana mejor dicho Una plana buenísima Diagnostic Centro Amistad Atendiendo los protocolos de bioseguridad Para la atención al público Pone a su disposición Todo un equipo de trabajo Para prestarles un excelente servicio En alineación Balanceo Sincronización La tonería y pintura Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Calle 21 Número 6B43 Teléfonos 560-6027 Celular 315-871-1186 Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Te esperamos Color Center El color en su punto Todo para el pintor automotriz Venta de pinturas Poliéster Poliuretano Barniz Glaxuri Lacas Thinner Disolventes Masillas Lijas Bases Esmaltes Cintas Papeles Polis Ceras Y mucho más Color Center Somos especialistas En pinturas para embellecer tu vehículo Visítenos en la carrera 18D Número 20B19 Avenida Simón Bolívar Celular 302-384-6092 Neudi Pulgar Reyes Colorista Hola mi vida, disculpa ¿Dónde se encuentra Licores la vieja Nelly? De la esquina a la izquierda Ahí se encuentra Licores la vieja Nelly Mira, ahí encuentra los licores 100% originales y económicos en todo el lugar Licores donde la vieja Nelly 100% original Venta de licores nacionales y extranjeros Al por mayor y al de tal Cervezas de todas las marcas y bien frías Domicilios completamente gratis Los fines de semana en Don Carmelo Celulares 317-816-0710-311-660-0256 Te esperamos en la calle 54B Número 3293 Barrio Don Carmelo Licores donde la vieja Nelly 100% original Te esperamos en el Barrio Don Carmelo Matricula tu vehículo en el Cesar Y recibe descuentos durante los próximos 3 años Del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Mello Oscar Servicio de escáner Sincronización electrónica y full inyección Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores en la perfección de tu auto Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende Porque el futuro no se detiene No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Yo no puedo morirte que vuelva Yo no puedo rogarte mi vida Yo no puedo pedirte que vuelva Porque hay muchas mentiras Y ahora te repite el corazón El de que nos dejó otro amorita Gana, gana, gana Gana, 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 gana Ay, quedó mal acostumbrada Y que decía Y al rantico tenía que estarla buscando Me esperó por cuatro noches y cuatro días Y yo en Barranquilla como otra gozando Y comienzo a entender la dura realidad Que yo no iba a volver y es que no vuelvo más Que yo no iba a volver y es que no vuelvo más Y vuelvo y te repite el corazón ¡Taca, taca, 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 taca! ¡El de que me pasa con otro amor! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Arriba! ¡Tóngale, Kiko! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Se preparan todo el mundo! ¡Arriba! 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 ¡Esto lo baila hasta un suyillo! ¡Píjale, píjale! ¡Píjale, píjale! ¡Arecuito, pajito! ¡Regálene el termoquí a los televidentes! ¡El termoquí se metió, muchachos, dice! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!